Empezamos esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a todos los oyentes de Radio Paz de la Arquidiócesis de Miami. Nos sentimos bendecidas de saber que nos acompañan desde sus vehículos o desde sus hogares en este programa de Respeto a la Vida, en el que juntos aprenderemos y profundizaremos en la comprensión sobre la dignidad de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Este programa de Respeto a la Vida se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde en la emisora 830 AM y 96.1 FM. Y como siempre empezamos presentándonos, yo soy Marta Endara, madre de cuatro hijos, y junto con mi esposo somos representantes del Ministerio de Respeto a la Vida de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en donde la Virgen Santísima, como la patrona de los no nacidos, me condujo por el camino de la sanación en la misericordia de Dios y para comprender también y aceptar en mi corazón la dignidad y el respeto a la vida que Dios en su amor nos concede. Y gracias, Angélica. ¿Cómo estás? Bien, Marta, muy contenta de poder compartir este programa contigo, como somos varias personas haciendo este espacio de respeto a la vida, pues para mí una alegría grande cuando lo puedo compartir contigo. Saludo a los oyentes y me presento, Angélica Duarte, una servidora trabajando para ustedes en Radio Paz, y también soy voluntaria para el Ministerio de Respeto a la Vida en la Arquidiócesis de Miami. Y hoy tenemos un programa muy especial que nos viene tocando en el corazón a las que hacemos este espacio con tanto cariño, y se ha dado la oportunidad de que lo traigamos, de que lo escuchemos, lo pensemos, sobre todo lo pasemos ojalá por el corazón, con un testimonio que hoy nos van a compartir. Y el tema del que se va a hablar hoy es el tema de la adopción. Y te digo, Marta, que alguna vez yo había leído un artículo que decía que las personas hispanas o mujeres tenemos una opinión negativa sobre lo que es la adopción, que muchos hombres y mujeres prefieren abortar que dar en adopción, porque, óigase bien, que la adopción la ven como una mala madre o un mal padre, pero no el aborto. Entonces, hay que trabajar en esa idea errónea, porque claramente no es así. Se equivoca, es la madre que quiere quitarle la vida a su hijo. No estuvimos creadas por el Señor para eso, sino fuimos creadas, es para proteger la vida que se nos pone, se coloca en el vientre. Entonces, vamos a recibir a nuestra invitada, que, como decía Marta antes de iniciar esta grabación, se da por esta maravilla de la tecnología, donde nos podemos conectar con diferentes estados y nos vamos hasta Alabama, en donde recibimos a María José Bonilla. ¿Cómo te encuentras, María José? Pues yo feliz de poder acompañarlas. ¡Qué bendición estar con ustedes, dos mujeres que he tenido la oportunidad de conocer anteriormente y que, pues, yo siempre las admiro por el deseo que tienen, esa perseverancia de siempre en lo que pueden usar sus dones y talentos por la defensa de la vida. Entonces, feliz de acompañarlas. Gracias, María José. Y tú también, tú lo haces de igual forma. De igual forma. Bueno, pues, empieza por compartirnos tu historia y cuéntanos cómo empieza este camino que te va a llevar a la meta que ya comentamos al inicio. Pues claro que sí. Pues mi historia obviamente tiene diferentes fases. Voy a intentar de concentrarme en la parte que me corresponde como el Señor me regala a mí, el ser madre. Y no solo ser madre, pero a través del regalo de la adopción. Y yo quiero aprovechar desde ya, aquella persona que nos esté escuchando, que quizás para ustedes el tema de la adopción no ha sido opción, o quizás lo han considerado, pero piénsen en tantas cosas que pues se dejen guiar por el Espíritu Santo, que abren sus corazones, sus oídos, y a través de la historia, que no es solo mi historia, es la historia de mi familia, de mi esposo Guillermo y de mi hija Ana María, y pues mi historia, que podemos testificar que dentro del plan perfecto de Dios, sus promesas se cumplieron y se siguen cumpliendo, cumpliendo no solo a mí como mujer, pero para mi familia. Pues yo soy una de cinco hijas, nací en Nicaragua, a los 10 años me mudé a Nueva Orleans, y vengo de una familia católica, una familia practicante, una familia donde en todas las etapas de cambios, cuando salimos de Nicaragua, mis papás, obviamente pues con cinco hijas, ese cambio del exilio, siempre en todas las pruebas, la fe ha sido bien importante, doy gracias a Dios por eso, porque cuando uno es pequeño, uno pues la confianza, y todo lo que los papás transmiten, los hijos lo reciben, y en mi caso, mi papá y mi mamá, no son seres perfectos, pero que sí, su fe siempre fue prioridad, en todas las transiciones, en todos los cambios, siempre se han enfatizado, en confiar en Dios, y ponernos en las manos de Dios, entonces vengo de una familia católica, donde fui toda mi educación, escuela católica, la número cuatro, como diría mi mamá, la cuarta de cinco hijas, y pues relativamente, una persona que, una joven, que me consideré siempre feliz, básicamente no tuve ninguno así, problemas de vicios, muy contenta, muy feliz en mi hogar, a los 16 años, yo sufrí un accidente, donde una persona, que venía borracha, me pasó llevando, y ahí comienza, creo yo, una parte de mi historia, porque a los 16 años, Dios me dio la oportunidad, de una segunda oportunidad, de vivir, porque en ese accidente, pues no voy a entrar en detalles, pero de acuerdo a como todo sucedió, yo escuchaba, una joven de 16 años decir, es un milagro, es un milagro que estás viva, es un milagro que no te moriste, entonces esa palabra, como que, con la inmadurez de los 16 años, uno no la procesa, así, pero ya creciendo, y ya aumentando mi fe también, mi vida espiritual, yo sí me hacía esa pregunta, ¿por qué no me moría a los 16 años? ¿cuál es? Empecé a cuestionar, ¿cuál era el plan de Dios para mí? Pero pues seguía viviendo, fui a la universidad, también paralelamente, más o menos como a esa edad, después de mi accidente, el Ministerio Mensaje, fundado por el Padre Pedro Núñez, era del Arquidiócesis de Nuevo Orleans, donde yo vivía, y me empecé a involucrar, como voluntaria, con el Ministerio Mensaje, y puedo decir, de que el Padre Pedro Núñez, lo considero mi papá espiritual, ha sido a través de él, que muchas veces el Señor ha sido como que me rescata de nuevo para entrar en su viña a través de invitaciones que me ha hecho el Padre Pedro Núñez para servir en el Ministerio, y de hecho mi conversión y mi madurez en la fe, pues ha sido a través del acompañamiento que el Padre Pedro Núñez ha hecho en mi vida, a diferentes movimientos, etcétera. Entonces, eso es un poco de quién soy yo, ¿verdad? Estudié, fui a la universidad, me gradué, estudié consejería de rehabilitación, y ese servicio que yo hacía con el Ministerio Mensaje se convirtió después también ya algo más serio cuando el Padre Pedro Núñez, me acuerdo a los 30 años de mi vida, me pidió que trabajara con él, con el Ministerio Mensaje a tiempo completo. y al principio no lo entendía, no lo quería, yo pues quería seguir de voluntaria, pero un pie en el mundo y un pie sirviendo un mensaje, pero pues mis papás, esas personas que siempre nos han dado los buenos consejos, me ayudaron a tomar una buena decisión, no tomaron la decisión por mí, pero sí me aconsejaron a que lo considerara. Entonces, a los 30 años, yo empiezo ya a tiempo completo a servir en el Ministerio Hispano y a servir al Señor. ¿Qué pasa en este tiempo? Pues mis hermanas, yo soy la número cuatro, empiezan a casarse, empiezan a tener sus matrimonios bien bonitos, empiezan a tener hijos, yo me convierto en esa tía favorita de todos mis sobrinos, de hecho yo me considero también sus mamás, porque yo siento que también tuve mucho que ver cuando mis sobrinos estaban creciendo, yo la segunda mamá, la tía, y siempre pues mi sueño casarme, ¿no? Y yo veía pues se casó mi primera hermana, la segunda, la tercera, después me tocaba a mí, no me casé yo, se casó mi hermana menor, pero yo continuaba sirviendo al Señor, ¿no? Sí. Y pues mi sueño, el sueño creo yo de la mayoría de las mujeres casarnos y tener hijos. Y ya cuando pues yo ya tengo 40 años, ya tengo 10 años sirviendo al Señor, ¿verdad? Pues yo ya estaba lista para, yo sentía que mi vocación era el matrimonio y ¿qué pasa? Que entonces yo padecía de problemas con mi menstruación, problemas médicos, siempre me chequeaba, siempre, yo digo, yo fui cuidadosa en mis exámenes anuales, yo hacía lo que se nos aconseja que hagamos las mujeres, ¿verdad? Yo me chequeaba, yo siempre le decía a mi doctora, mi ginecóloga, mira que yo, mis menstruaciones siempre tienen problemas, siempre mucho dolor y esta doctora siempre me decía, no, pues eso es normal, son quistes, acá, allá, pues yo seguía, ¿no? Mi hermana menor, Claudia, sufría de los mismos problemas que yo y cuando ella se casó no podía salir embarazada, entonces ella cambió de médico y dijo, bueno, mejor voy a buscar una segunda opinión y resulta que fue a un ginecólogo muy proactivo y lo primero que hizo fue, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una mini cirugía, vamos a ver qué pasa y le encontraron que tenían que hacer ciertas cosas y viene y me dice a mí, tú tienes que cambiar de médico y yo, pues, ¿por qué? Historia corta, mucha fue la insistencia, cambié de ginecólogo y cuando me toca a mí, pues le doy mis síntomas, me hacen esa pequeña cirugía para encontrar cómo estaban mis órganos femeninos y se encuentran que yo tenía esta enfermedad que muchas mujeres la tenemos y a veces no sabemos que se llama endometriosis, pero como ya lo tenía muy avanzada, la tenía en etapa 4, el médico a mí me dijo, mira María José, ya tu ovario izquierdo está completamente cubierto, son como raíces que se van pegando a los órganos, y pues vieron que era algo un poco serio, me acuerdo que él me explicó cuáles eran las consecuencias, me dice, tú no estás casada, tú quieres tener hijos y le dije, sí, yo quiero tener hijos, quiero casarme, pero no tengo ni novio en este momento, me dice, ¿sabes qué? te vamos a tratar, te vamos a tener que quitar un ovario porque ya no se puede rescatar y vamos a darle un tratamiento, ok, perfecto, yo sigo con el tratamiento, pasan casi dos años y desafortunadamente la endometriosis es una enfermedad que uno mismo, las mismas hormonas de las mujeres la producimos, entonces cada vez que yo menstruaba, pues estaba como alimentando lo que ya tenía, ¿no? entonces dos años después me vuelven a chequear y empecé a tener yo problemas ya con mi intestino, con mi colon, ¿qué pasa? que ya esas raíces de la endometriosis se estaban pegando a mis otros órganos y llegó un momento donde mi médico me dice, ¿sabes qué María José? acá tenemos que tomar una decisión porque tu salud está en riesgo, ya está demasiado avanzada y si no hacemos algo se te puede complicar hasta te puede dar un cáncer yo me acuerdo cuando él me habló así, pues mis papás estaban conmigo mi papá en paz descanse era médico mi mamá enfermera me acuerdo que me acompañaron a esa cita el doctor nos enseñó las fotos de cómo estaba mi vientre y mi papá como médico me dijo mi amor como médico te tengo que aconsejar que lo mejor es que te hagan una estereotomía te tienen que sacar tus órganos femeninos porque ya está demasiado avanzado igual lo que me había dicho el médico y ahí hago una pausa porque imagínense especialmente si una mujer me está escuchando en este momento y le han dado esa noticia le han dicho ¿sabes qué? te tienes que operar ya entendiendo que el minuto que te sacan en tu vientre tus ovarios obviamente eso significa que ya no puedes dar a luz ya no puedes engendrar un hijo ¿verdad? así y tantas cosas se me vinieron en la cabeza en ese momento pero sí me recuerdo como que pues fue ayer que inmediatamente con esa noticia tan fuerte me entró también como una paz y yo en vez de escuchar quizás opiniones de otras personas o tal vez lo que el mundo me iba a decir o me fui directamente y me conecté con Dios yo me acuerdo que yo le dije no entiendo no sé por qué qué pasó aquí de mis cinco hermanas todas son mamás me acuerdo haber sido bien honesta con él y decirle pues yo he entregado mi vida a tu servicio soy tu hija amada o sea ¿qué pasó? pero le dije no entiendo tú sabes muy bien que mi sueño es ser mamá casarme un día pero voy a optar por confiar en ti y me acuerdo que en mi oración a él yo le dije lo único señor te voy a pedir que si esto está en tu plan yo quiero confiar porque tu plan para mí es perfecto aunque no lo entienda aunque se vea imperfecto en este momento yo voy a poner toda mi confianza en ti lo que te quiero pedir es que no permitas que entre a mi corazón o a mi mente pensamientos negativos que yo sienta que soy menos mujer porque no he podido dar a luz que no permitas que esta decisión me quite el valor que yo tengo como persona como mujer que no me sienta menos y que tú me sostengas yo quiero confiar en ti y opto por confiar en ti porque aunque no lo entienda sé que tu plan para mí es perfecto y así fue me hice la operación fue tan intensa esa operación porque lo tenía cuando ya entraron porque la primera operación fue la paroscopía que solo entran por el ombligo y medio ven ya esa cirugía básicamente es la misma cirugía que hacen para cesáreas tuvieron que cortarme como tres niveles tuvieron que sacarme el vientre lo tenía pegado con la endometriosis dice que estaba pegado el vientre con el recto ya tenía lesiones ahí en mi intestino me sacaron el otro ovario fue una una operación muy seria la recuperación fue tremenda aquellas mujeres que han tenido cesáreas pues es lo único que puedo asociar porque dicen que es más o menos lo mismo sí pero les puedo decir Angélica y Marta que que el señor mantuvo su promesa porque aún dentro de pues el dolor físico de esa recuperación me sostuvo y fue fiel a que yo nunca me sentí o sea en ese momento el pensamiento de no voy a poder tener hijos no me afectó no me causó depresión no me causó ningún tipo de emoción que que minimizara mi sentir de que soy la reina la princesa de mi señor sino la princesa de mi señor y continué viviendo de hecho pues algunas personas me decían ay María José algunas personas un poco medio indiscretas que ay que lástima ya no vas a tener hijos o sea yo así como que sabes que ese es el plan de Dios para mí yo conmigo el señor y pues esa decisión fue algo muy fuerte pero hasta el día de hoy les puedo decir que pues el señor se ha mantenido fiel a mí y pues nunca entonces no sé si tienen preguntas comentarios o continúo con tu historia pues no pues ya que ya que nos invitas a comentar es que está está tan tan bonito tu testimonio pero me quedé pensando en las personas imprudentes que que siempre las hay ¿no? y a veces como que identifican la herida que cada uno tiene y allí es donde donde preguntan pero tu tu testimonio en este momento nos enseña y nos da luces ¿no? para para aferrarse a él al señor incluso cuando viene el comentario doloroso cuando viene esa situación dolorosa y seguir asentándose en él y admiro mucho de tu parte esa conversación tan franca que tuviste con con el señor la decisión también de confiar y dar un salto al vacío y y ahora que nos compartes que que él cumplió o sea tú le dijiste bueno yo no sé qué va bien en el futuro pero hay un plan para mí lo sé y sigo hacia adelante y me venía la frase de de la biblia de cuando Lázaro del testimonio de Lázaro que llaman a Jesús porque Lázaro ha muerto y él dice si crees no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios eso me vino a la mente y porque ya más adelante vamos a vamos a ver cómo termina este testimonio pero es lo que lo que puedo comentar ahorita Marta y es muy valorable muy muy hermoso también la compañía que tú has tenido desde tu infancia de tus padres no esa educación de conciencia guiada con la luz de Dios hay que rescatar y resaltar también y es un llamado a nosotros como padres de familia también a que podamos inmiscuirnos más en poder tener un poco más de conocimiento en aumentar nuestra fe en hacer un sacrificio un esfuerzo cada día para que nuestros hijos puedan ser guiados como aún en los errores obviamente de seres humanos que somos pues sea la luz del Señor el que ilumine sus caminos y fortalezca la fe que tú tienes María José y eso es muy importante porque yo me acuerdo en ese momento el hecho de que mi papá y mi mamá estaban conmigo me dieron tanta seguridad no estaba sola el hecho de que claro mi papá como médico mi mamá como enfermera pero como papá y mamá que quieren lo mejor para sus hijos verdad igual que Dios perdón como que en ese momento ellos me dijeron que era lo mejor para mí también y yo creí en ellos y me acompañaron mi mamá fue la que me cuidó como enfermera que es eso es muy importante porque el rol que toma el papá y la mamá en la seguridad que le dan a sus hijos para momentos difíciles para momentos cuando hay que tomar decisiones difíciles que obviamente uno pues sí si tenemos la fe pero es importante también que como papá y mamá estemos ahí para nuestros hijos en esos momentos porque es muy necesario claro que sí bueno María José entonces síguenos contando ha llegado este momento de difícil difícil de digamos de oscuridad de oscuridad de no saber qué pasa y tú decides confiar en Dios te hacen tu histerectomía ya no vas a poder tener hijos aceptas esa voluntad de Dios en tu vida y qué sigue pasando bueno pues yo sigo siempre pidiéndole al Señor que si mi vocación es el matrimonio que él es quien escoja mi esposo yo soy muy devota a San José tengo un amor muy especial a San José y yo me acuerdo con el Padre Pedro y hacíamos las peregrinaciones a Tierra Santa yo tuve la bendición de acompañarle un par de veces y yo me acuerdo que yo iba en todas las parroquias que íbamos especialmente cuando fuimos a la de la Sagrada Familia tiene una imagen enorme de la Sagrada Familia yo de corazón siempre pedía por mi esposo y yo le decía a San José yo quiero pues ya no te puedo tener a ti porque María lo te tiene yo quiero al primo hermano de San José a tu primo hermano alguien que tenga tus características y empecé mucho a orar por mi esposo perdón y yo decía ya no ya era diferente yo le decía en mi oración yo decía Señor yo quisiera que tú escogieras un hombre que para mí que primero que todo te ame a ti que te conozca para que cuando él me conozca a mí me ame con el corazón con el amor que tú le has puesto en su corazón y esa era mi oración yo siempre decía un hombre que te conozca que te sirva yo continué sirviendo pues desde que esa primera invitación del Padre Pedro que trabajara con él mi vida continuó en el servicio el ministerio mensaje mucho tiempo después vino el huracán Katrina fui a trabajar a Caridades Católicas nunca dejé el ministerio mensaje siempre como voluntaria entonces esa era mi oración pues resulta que un día pues participando en un retiro en mi comunidad yo pertenecía a una comunidad de evangelización en Nueva Orleans teníamos un retiro de servidores un retiro cerrado porque era para servidores ¿no? y entonces yo llego llegué un poco tarde tenía otros compromisos y me acuerdo haber llegado y pues rápidamente yo tengo pues una costumbre que entro a un salón y como que hago así como que una mirada y así es ¿quién está verdad? y me acuerdo que había alguien que no conocía pero solo le vi la parte de atrás sí me acuerdo haber dicho ya sé quién es pasó pues en ese retiro fue un retiro muy bonito un retiro donde como servidores estábamos teniendo momentos de compartir de sanar yo compartí algo que pues estaba viviendo yo en mi comunidad fui muy honesta con ellos y al final de que pues teníamos el descanso esta persona quien es Guillermo que ahora es mi esposo se acerca a mí y me dice gracias por lo que compartiste porque yo también me he sentido como tú te has sentido y me acuerdo que pues yo en mi mente dije ¿y este quién es? y ya después en el break nos conocimos y se presentó me dijo soy Guillermo vivo en Alabama pero vengo a Nueva Orleans porque mi compañía tenemos un proyecto él es ingeniero de construcción dice tenemos un proyecto que hacer acá en Nueva Orleans y voy a estar aquí un par de años y quiero ponerme al servicio a la orden para mientras esté aquí quiero apoyar en algún ministerio dice NWTN me hablaron del padre Pedro y me dijeron que pues lo buscara pero que si no estaba el padre que te buscara a ti y ya intercambamos teléfonos nombres así nada del otro mundo y pues muy empezó a asistir él a nuestra comunidad empezamos como amigos la verdad que les mentiría si yo fue así como un flachazo así como que uuuh no pero pues yo empecé a conocerlo más me acuerdo que el padre Pedro que todavía tiene el programa Solas con Jesús de radio cuando el padre le tocaba viajar él me pedía que yo le cubriera ese espacio entonces a mí me tocaba dirigir el programa de Solas con Jesús y un día a quien yo tenía invitado para ese programa me canceló y Angélica tú sabes porque tú tú ayudabas en ese programa ese programa se graba en vivo ¿no? sí y ese día Guillermo me llama para algo más y yo así de la nada le dije ¿qué vas a hacer hoy a las 7 de la noche? y no nada le digo ¿quieres acompañarme? ya le explico lo que tenía en mente o sea el programa y me dice sí me dijo ¿cuál es el tema? no sé todavía ok como a la hora Guillermo me mandó un correo y me dice ¿qué te parece? este tema era de cuaresma nunca se me olvida este tema y esta cita bíblica y esto y yo wow un hombre que resuelve un hombre inteligente armó el programa completo lleno de Dios y yo me acuerdo que cuando lo presenté en el programa en vivo yo dije les voy a presentar un ángel que Dios envió a mi vida así porque yo sentí que me resolvió y empezamos así en una amistad y ya pues voy a acelerar un poco empezamos pues ya las cosas a cambiar un poco a tener otra otro tipo de una amistad ¿no? me acuerdo que él coordinó un viaje a un concierto de Martín Valverde y yo fui con un grupo igual todavía ¿no? en ese concierto un momento de una hora santa de sanación y les puedo decir que sin yo saber que tenía a quien iba a ser mi esposo al lado mío yo tuve un momento tan especial donde el Señor me sanó mi corazón me sanó muchas heridas de relaciones pasadas como que vino como a a liberarme de cosas que yo ni sabía que tenía pero más que todo en la parte emocional y yo sé que ustedes lo han vivido cuando estamos en la presencia del Señor ahí que pues él está cosas maravillosas suceden desatando nudos está sanando está recogiendo está y yo me acuerdo que yo lloraba lloraba yo solo sentí la mano acá en mi hombro de Guillermo pero pues yo ni pendiente ¿no? y él no sabía que me estaba pasando pues él estaba orando por mí después de ese retiro fue cuando nuestra relación cambió y dio otra así como que wow y pues ya empezamos a conocernos más y me acuerdo que cuando él me habló de que fuéramos novios yo fui muy honesta y lo lo primero que le dije fue pues tú tienes que saber cosas de mí primero que soy mayor que tú porque pues yo soy mayor que mi esposo algunos añitos y él así como que ok y lo otro le digo que yo no puedo tener hijos que yo tuve una operación le dije yo sé que si tú quieres hijos pues yo no soy la mujer para ti porque yo no puedo darte hijos y la parte de la edad así eso fue como que ah y es verdad mi esposo no le importa no sabe ni cuándo ni qué edad tiene y ahí quiero decir que yo los he visto juntos y es que no se nota esa diferencia de edad no se nota de paso pero entonces pero entonces cuando le dije que yo no podía tener hijos él me dijo sabes que María José yo he sido catequista muchos años y yo he visto tantos hijos tantos niños que tienen papás biológicos pero que verdad no acompañan a sus hijos en la fe y el señor ha puesto siempre en mi corazón el deseo de adoptar niños entonces me dice sabes que tú eres la mujer para mí oh Dios mío cuando él me dice eso hago repaso un poquito para atrás mi guía espiritual el padre Luis Henao que también fue muy muy importante el padre Pedro siempre ha sido mi papá espiritual mi guía espiritual que me hablaba así muy serio era el padre Luis Henao que todavía vive él me dijo una vez tú te quieres casar yo le dije sí padre entonces cuando el señor ponga en tu vida al hombre que escogió quítate un gran letrero que tú siempre te pones que siempre estás ocupada quítate ese letrero y date la oportunidad ábrete a esa oportunidad entonces cuando Guillermo me invita a que nos abramos a un noviazgo y yo empecé con todos los nos verdad no por esto no por el otro fue como un flachazo que me acordé de esas palabras y yo dije no me abro a esta oportunidad y así fue me abrí nuestro noviazgo fue menos de un año nos casamos a los 42 años me casé algo importante mi papá en ese tiempo antes él sufrió le diagnosticaron cáncer de páncreas ese es otro milagro para otro programa pero con la intercesión de Juan Pablo II mi papá vivió 5 años como paciente de cáncer de páncreas eso es un milagro y esa era otra promesa que el señor me había hecho a mí cuando mi papá lo diagnostican yo decía como así mi papá entregó a mis 4 hermanas en el altar no se va a morir tiene que esperarme y pues si así fue porque pues me caso mi papá a un paciente de páncreas me entrega mi boda fue hermosa el padre Pedro Núñez nos casó tuvimos otros sacerdotes etcétera al año de que yo de nuestro matrimonio el cáncer de páncreas de mi papá se acelera y entonces ya pues si ya era venía lo que se esperaba y una semana antes que muriera mi papá no sabíamos que él ya iba a morir nosotros lo estamos visitando y él habló con todas mis hermanas y cuando habló con Guillermo y conmigo él dice pues yo le doy gracias a Dios porque todas mis hijas se casaron con buenos hombres y él me dijo nos dijo a nosotros yo sé que ustedes no pueden tener hijos pero siempre abranse a la vida y consideren adoptar si es posible y yo le dije papi yo quiero que usted me haga un favor y que me haga una promesa cuando usted llegue al cielo pregúntele a Dios si es su voluntad de que Guillermo y yo adoptemos un bebé y si Dios le dice que sí yo quiero que usted escoja a nuestro bebé y mi papá en sus palabras así me dijo te prometo mi amor que yo escojo a tu bebé y al año que mi papá fallece nos enteramos del nacimiento de nuestra hija y fue algo hermoso porque yo ya estaba viviendo en Alabama y pues Ana María nace nuestra hija en Nueva Orleans y por medio de una de mis hermanas conoce el caso de la mamá biológica que puede ser una mamá que al principio estaba en una situación difícil y me piden que yo contacte a la muchacha para ver qué tipo de servicio se le puede ofrecer ya que yo trabajé en caridades católicas etcétera entonces el día que Ana María nace yo le pido a mis hermanas que vayan al hospital que la visiten para saber cuáles son sus necesidades entonces dos de mis hermanas conocen a mi que al día que ella nace yo empecé primero a acompañar a la mamá biológica de Ana María para ver cómo era su necesidad nunca fue inmediatamente pues vamos a adoptar tu hija no en ese proceso nos pues como que hubo ese acompañamiento el primer día que yo hablé con ella sentí una necesidad fuertísima de orar con ella y por ella me acuerdo que yo oré con ella por teléfono historia corta pues ya en ese acompañamiento la mamá biológica es la que me pregunta que qué sé yo de adopción y me implica su situación si la razón porque entonces yo me dice yo te quiero te quiero conocer y me acuerdo que yo iba a Nueva Orleans al día siguiente a un funeral porque me dice cuando usted va a estar aquí le digo pues mañana y ya veníamos hablando con mi esposo y me acuerdo que Guillermo con mucha sabiduría con mucho discernimiento me dijo mira ve y conócela y acompáñala porque si se puede quedar la bebé con ella pues la acompañamos pero no le hagas ninguna promesa no te comprometas para ver qué pasa y así fue fui la conocí estaba en un shelter cuando conocí a Ana María la vi lo primero que la vi fue nos decimos nosotros los camanances que son los tiempos los hoyitos como tú como tú tú los tienes iba mi hermana mayor conmigo la cargó y cuando la vio mi hermana lloraba y decía es mi papi es mi papi o sea Ana María se parece mucho a mi papá y empezamos el proceso a ver o sea qué es lo que el señor entonces volvemos a la oración y decimos señor cuál es tu voluntad qué está pasando entonces un día y esos días que yo la conocí fuimos a una parroquia católica cerca del shelter donde ella estaba y hay una gran imagen de la Sagrada Familia en esa parroquia y cuando yo me bajo del carro yo le digo la Sagrada Familia y ella me decía quiénes son y yo pues no es María la mamá de Jesús José el papá adoptivo y ella me dice quieres cargar a la niña y tomarle una foto le tomo una foto y yo tengo una foto en frente de la Sagrada Familia de bebé así entramos a la misa es la primera vez que cargas ahí Ana María bueno ya la había cargada pero en esos días que la conozco cuando estamos en la misa yo le pregunto tú eres bautizada y me dice no pues ella no estaba no conocía nada de la iglesia a la hora de la comunión yo le dije sabes que vamos tú puedes la bendición vamos le explico y me dice ella no no está bien me dice pero si quieres lleve a la niña y yo iba cargando a Ana María a mi bebé y está un crucifijo y hoy va a comulgar y oh señor que por favor dame claridad yo escuchaba la voz de Guillermo que decía no te comprometas a nada deja que Dios nos revele y oh señor por favor en lo que yo voy a comulgar y la voy cargando yo escucho una voz interna que me decía ¿quién le va a hablar de mí? ¿quién le va a decir que yo la amo? y en ese momento yo vuelvo a ver a su mamá biológica pues la pobre pues no los tenía y ese fue el momento de mi concepción fue en ese momento que yo concebía a Ana María como mi bebé en ese momento que yo recibí la Eucaristía y el sacerdote sin saber la tomó y le dio una bendición bien especial y desde ese momento yo sabía que ella era nuestra hija yo sabía que mi papá en el cielo no solo Dios pero mi papá biológico su promesa se había cumplido la había escogido y empezamos el proceso de adopción a los 17 días de nacida que hermoso Guillermo después llegó ya empezamos todo el proceso etcétera y pues les puedo decir que Dios cumplió mi promesa puedo decir de que soy mamá que un niño que es adoptado se ama igual que un niño que se ha engendrado en el vientre mi hermana me lo dijo una de mis hermanas me dijo sabes que cuando uno da luz y te entregan el bebé pues aunque lo has tenido en tu vientre pues no se conocen o sea tienen que empezarse como a conectarse pasa después o sea que tú nada todo va a ser igual y el Señor nos ha regalado no solo una hija preciosa es una hija con muchos dones una niña muy especial ama mucho a Dios vino a complementar nuestro hogar quiero algo importante también que cuando estamos viendo el proceso de esto que si era para nosotros no Guillermo cuando yo iba a Nueva Orleans a conocerla me acuerdo que Guillermo me dijo yo quiero que tú sepas algo que yo me casé contigo porque te amo y yo no siento o sea como que me recordó o sea tú vales lo que eres yo no nunca te he visto menos mujer si esto es lo que Dios quiere para nosotros nos abrimos a la vida pero yo quiero que tú sepas que no es como que yo lo necesito para ser feliz contigo estas palabras de San José de San José sí porque cuando la palabra de Dios dice que Dios sabe lo que tú necesitas aunque tú aunque tú yo tal vez no lo había pensado pero como que eso me afirmó esa promesa que Dios me había dado de no sentirme menos mujer mi esposa me lo recordó y es tan importante porque a veces nosotros mismos nos dañamos más nos juntamos nos a nosotros mismos nos no nos amamos pensando esas cosas ¿no? entonces pues nuestra niña tiene nueve años ahora es una niña preciosa se parece mucho al lado de mi familia pues muy amada por la familia de mi esposo por mi familia ¿qué les puedo decir? nuevamente esas promesas de Dios se cumplen más de lo que uno se puede imaginar hermoso y por eso yo digo la adopción es la mejor opción para no al aborto la adopción es la mejor opción si hay alguien que por alguna razón y déjenme decirle porque la mamá biológica de Ana María es una mujer heroica eso quería eres una mujer heroica porque por amor estás dando a tu hija adopción no porque no la quieras sino que no puedes y yo le hice una promesa a su mamá biológica de que no le va a hacer falta nada y yo nosotros Ana María sabe que tiene su mamá biológica oramos por ella porque las mamás que dan los niños por adopción son es un acto de amor heroico es mejor hacer eso que hacer un acto de quizá quitarle la vida por opción de por egoísmo muchas veces no y no quiero juzgar a las mujeres que sean quiero en este momento también hablarle a las mujeres que por alguna razón tomaron la opción del aborto porque no sabían por temores yo viví el viñedo de Raquel con Marta que me invitó no porque yo he vivido un muy propio aborto pero lo viví para aprender este ministerio y yo pude ver en ese retiro como primero que todo la faceta de la mentira de Satanás que engaña que exhorta y invita a las personas como que tomen esa es la mejor opción el aborto pude ver como estas personas mujeres y hombres el sufrimiento el daño emocional y psicológico que hace un aborto que no no acaba solo con el aborto permanece y la segunda parte de ese retiro del viñedo de Raquel yo pude ver la misericordia de Dios como dentro de ese pecado la persona puede recibir ese amor esa misericordia ese perdón entonces yo aprovecho para hablarle a mamás y papás que en algún momento tomaron la decisión de un aborto por cualquier razón que el amor de Dios es más grande y la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado que busquen a la iglesia que busquen un sacerdote que Dios está ahí esperándolos para perdonarles para amarles y que sus bebés los van a estar esperando en el cielo para recibirlos porque ellos están ahí estos no son son seres que quedan en el aire en el limbo no son almitas almitas que están en el cielo intercediendo por ustedes y que la vida vale la vida vale desde el comienzo desde la concepción hasta el momento de la muerte en mi caso la adopción fue el regalo que Dios me dio a mi esposo para ser padres pero tenemos que abogar por la vida y confiar que el plan de Dios es perfecto perfecto pues vemos como ese plan trajo al final se des se desdobló todo y mostró la gloria porque gracias a lo que tú has vivido y a la confianza en el Señor estás dando hoy en día este testimonio este testimonio que yo estoy segura que va a alentar a tantas mujeres a que se abran al don de la adopción y a muchas otras a considerar si están en una embarazada en crisis a dar en su bebé en adopción porque vemos que esa mamá valiente lo que dio fue un regalo de amor la oportunidad a una familia que en este caso es la tuya de ser padres y de formar también en la fe hay tipos de adopción que es cerrada veo que esta es un poco abierta la mamá biológica los contacta ustedes le envían algún tipo de fotos al comienzo como el acompañamiento primero fue a ella y entonces nosotros pudimos acompañarla pudimos pagarle abogado para su situación en crisis pudimos dejarla en una situación donde ella ya estuviera segura y los primeros años yo si nos contactábamos ella nunca ya muy prudente pero yo sentía como en mi deseo de también de agradecimiento y para que ella supiera yo le mandaba fotografías así para que para nunca que se olvidara a ella de ese regalo pues sí y en mi mente lo quería compartir pero después de unos años atrás no sé qué pasó pero pues ella ya no no contactó no nos contactó la trabajadora social nos comentó que muchas veces eso ocurre que en un momento donde la mamá biológica pues no es que no quiera pero opta por como que cerrar esa puerta porque quizás es muy doloroso y con su vida entonces yo respeté eso pero estoy abierta si ella quisiera pues un día contactarme yo con gusto yo tengo fotografías de ella fotografías de los hermanitos o sea en lo que más pueda yo a mi hija pues todo no se lo guardo en secreto lo más que yo pueda compartir con ella ya quedan dos minutitos entonces voy a decir algo final después Marta y también María José me gusta que nos hayas contado también esto de este tipo de adopción o de lo que ha pasado porque el señor ha dicho la verdad os hará libres y vemos que en tu caso no ha habido mentira o manipulación de ninguna forma que no le voy a dar información a la mamá o que no le voy a dar información al hijo y voy a tratar de decir que es mío no ha sido la verdad en todo su esplendor y eso es sanador sanador entonces gracias María José por haber compartido tu testimonio con nosotros todas las luces que nos vas a dar Marta y María José para cerrar y se acaba yo quiero rescatar de todo lo que has dicho que es fascinante es estremecedor toca el alma y el corazón profundamente esas promesas que Dios tiene para nosotros María José o sea es pedirle lo que él nos ha prometido y como en la sabiduría inmensa que él nos entrega por ese amor misericordioso que tiene hace vida sus promesas en nosotros entonces es ese entrenamiento de pedir lo que él nos ha prometido y quiero también decir una frase justamente de un matrimonio que estaba leyendo en internet en la que dice la adopción es simplemente otra manera de tener una familia Dios Dios nos llama sus hijos porque cada miembro de la familia humana es hija o hijo adoptivo de Dios todos somos hijos adoptivos de Dios y qué hermosa esa realidad humana que pueda haberse reflejado en ti en tu testimonio María José en haber podido compartir y compenetrar tanto este misterio de la misericordia de Dios y de lo que las promesas que Dios tiene para nosotros Amén yo quiero decir que yo digo y mi hija lo sabe que yo le digo que ella vino nació llegó a mí a mi corazón no a mi vientre porque ya no lo tenía pero que vino directo del cielo a mi corazón y a ella le encanta escuchar eso le dije tú vienes directo del Señor te mando directo al corazón de papi y al corazón de mami y esos son los niños adoptivos son niños que tienen esa bendición son niños muy especiales que llegan directamente al corazón de los papás así que si usted está escuchando este programa lo animo a que se abra la posibilidad y hay muchísimos niños ahí que están deseando que el Señor necesita que lleguen a hogares para que no solo les den el regalo de ser papás pero que a través de ustedes esos niños lo conozcan a él como papá a esos niños tenemos que evangelizar y tenemos que crear hijos que amen a Dios y por medio de la adopción lo pueden hacer también amén y a confiar y gracias a todos por estar en este programa y nos despedimos diciendo bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén amén